¿Cuál va a ser el protocolo del cuerpo bombero? ¿Cuál va a ser el protocolo del cuerpo bombero? ¿En qué momento expresan ellos sus últimos deseos? No, eso lo hacen cuando están con sus compañeros, nosotros platicamos, miren el día que yo me pase algo, pues claro que nosotros sabemos el trabajo que tenemos, es un trabajo de riesgo, nosotros no solo en incendios forestales, nosotros nos arriesgamos en incendios estructurales, cuando hacemos estricación vehicular, cuando vamos a materiales peligrosos. Nosotros es un riesgo total desde que empezamos hasta que terminamos. Entonces se dan las pláticas entre nosotros aquí, donde decimos yo el día que me pase algo, quiero que me hagan esto, que me entierren en esto, o que me lleven para tal lado. Entonces nosotros, siempre los compañeros están pendientes y ya nos dicen a nosotros, miren él dijo esto y esto, entonces nosotros complacemos y complacemos también a los familiares. Ustedes han visto pues, los familiares no han querido los medios de comunicación ahí adentro, entonces por eso los estamos atendiendo acá. ¿Y cuántos son los miembros del cuerpo bombero que han perdido la vida en el cumplimiento del deber? Tenemos, se han visto aquí por el frente de la universidad, tenemos la plaza de los héroes, ahí hay cinco, que son los que están ahí, que hemos tenido anteriormente y ahorita pues que suman dos con los muchachos de ayer. ¡Gracias!